¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Oh, Lóbulo! Está aquí con nosotros el gran Ramón Quiroga, miembro de este equipo maravilloso. Un aplauso para él, por favor. Ante todo, buenas noches, padrino. ¿Cómo es que has estado por estos días? Muy bien, siempre véndolo con mucha atención y estar atento a todo lo que dicen, porque ustedes me obligan a jugar el once ideal, ¿no? Para poner... ¿Cómo puedo hacer para sacarle algo a Colombia? Para jugarle en Quito, ya le hemos ganado en Quito. Así que, bueno, haciendo eso, normalmente me paso las horas. ¡Me paso las horas! ¿Ese es un vals, es un tango, eso último? Lo que pasa es que yo lo canto en ritmo de vals. Ah, perfecto. ¡Garufa! Escucha que eso es divertido. Escúchame, ¿cómo es? ¿Jarufa? ¿Cómo es? Garufa. Garufa. ¿Tú no me llevaste una vez... Garufa. ¿Tú no me llevaste una vez a un restaurante? ¡Tres de la mañana! Garufa. ¡Tres de la mañana! ¡Garufa! Así es. En dicho restaurante, tres de la mañana, en Buenos Aires, ese restaurante ya había cerrado, lo vieron a Ramón, tres de la mañana, con toda la familia, amigos y ahijados. Le dijeron, ya señor Quiroga, pase, pasamos. Milanesa para todos, dijo Ramón. Nos dieron milanesa a todos. Y la mamá de Ramón se tomó, se pidió una cervecita. La señora no habló en toda la noche, ¿cierto, Ramón? Estaba callada, escuchando, riendo, pero hubo una frase que repitió sí y la repetía muy bien. Cada vez que el vaso se le acababa, ella decía, porque a Ramón le dice Chupete, Chupete, servime más. Eso es algo que voy a recordar siempre de esa noche ahí en el Garufa. ¿Qué nos espera, qué debemos esperar de tus secuencias? Porque en la anterior edición has peleado con Jackie Chan, padrino Ramón. Ha sido casi James Bond, en tu caso era Mon Ramón. O sea, ¿qué debemos esperar para esta edición, padrino? Mirá, un día vamos a hacer los dos una secuencia. Me voy a poner los lentes. ¡Oiga! ¡Oiga, jogadores y jogadores! ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! ¡Qué increíble! ¡Qué extraordinario, padrino! Vale, vale, vale. Un día nos vamos a juntar ahí en uno de los parques del barrio y vamos a armar una secuencia bonita. Pero tiene que ser con baile, canto y todo, ¿no? Bueno, pero ¿saben qué sería? Tenemos que ir con Terno. Men in Black. Claro, Terno. Tiene que haber tango, tiene que haber valses criollo, tiene que haber zapateo, tiene que haber de todo. Y sobre todo tiene que estar Salvador, pero con el distanciamiento necesario. Puestro la pizarra. Pero si solo Azúcar lo saluda y le mueve la cola cada rato. Claro, Ramón. Lo que pasa es que Salvador olfatea el temor de Franco. Escucha. Se da cuenta del nervio de Franco. Pero Azúcar lo ve como un... Michael, te hace triste así. Mira lo que le ponen a él para que cante. Acá los muchachos se están sorprendiendo, padrino, porque hay algunos que necesitan chuleta, ¿no? Hay algunos que necesitan un apoyo de pizarra para cantar, para entonar tu jingle. Porque tu secuencia se llama Al son de Ramón, pero tiene un jingle que es el siguiente. El son del caballo, que sabroso, que bueno está. El son del caballo, que sabroso... No, 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 no puede ser, no puede ser. No le puedes apuntar la letra de un jingle tan... tan diminuto. Es una falta de respeto. ¿Quién ha pedido eso? ¿Quién ha pedido eso? ¿Tú lo has pedido? ¿Quién lo has pedido? ¿Quién lo has pedido? ¿Quién lo has pedido? No, 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 no pedí, pero me viene bien, la verdad. El son del caballo, que sabroso, que bueno está. El son del caballo, que sabroso, que bueno está. Señoras y señores, este es Al son de Ramón. Vamos a ver. Hola, hola, muchachos, ¿cómo están? Les cuento que yo estuve viendo los partidos de la Liga 1, en especial a los arqueros, pero en esta ocasión estuvieron las posiciones bien renidas así como terminan discutiendo Pedro y José en el estudio. Bueno, mejor pongo primera y arranco. Guau, Ramoncito, qué tal trabajito que tienes, ¿ah? Bueno, ahora que ya sabes, te voy a pedir un favor. Mira esta luz roja. Bueno, ahora sí, vamos al ranking. Número 5, Diego Penny. Todo comienza en un lateral, bien parado el flaco Penny, ahí en el primer palo para sacar la pelota al tiro de esquina. Viene el flaco Penny. Número 4, Manuel Heredia del Manucci. Viene el centro. De repente es un taco, un jugador que... Y después sale Manuel Heredia para evitar de repente la caída, le pega la pelota en el pecho. Sale muy bien Manuel Heredia. Número 3, Barrio de Zullana. Pelota muerta, tiro libre. Mano izquierda de Barrio, muy bien por arriba Barrios, para sacar la pelota al tiro de esquina. Número 2, Cavallotti de Ayacucho. La pelotita parada. Qué importante es ahora la pelota parada. Cavallotti termina sacando una mano impresionante, mano derecha, para sacar la pelota al tiro de esquina. Número 1, el pato. Álvarez de Bois. Se juega la vida el pato. Una mano impresionante para meter cuando la pelota, los delanteros de Alianza buscaban la posibilidad de hacer el gol. Aparece una mano salvadora del pato Álvarez. Bueno, no quiero terminar mi secuencia sin hablar de Enzo Pérez. Qué valiente pararse en el arco un partido de Copa Libertadores frente al Santa Fe de Bogotá. Si lo tendría que definir en un titular, pondría... Qué inmenso. Bueno, me despido como siempre y les voy a decir algo. Cuídense mucho y no salgan como yo. Eso, el son del caballo. Qué bueno está. Eso, Michael. El son del caballo. Qué bueno está. Muy bien. Bien, padrino. De verdad, siempre sorprendiéndonos con tu secuencia al son de Ramón. Así como tú nos has estado viendo a nosotros, lo has mencionado al inicio, para nosotros es un placer ver cada semana tu secuencia. Y te agradecemos por el esfuerzo y le agradecemos también a la producción porque hacen un trabajo muy prolijo, muy, muy top, top. Muy de alto nivel. Así que te felicito, padrino. ¿Quieres que le ponga los lentes? Una vez más, por favor. Y ahora, con los lentes vas a bailar tu jingle, ¿vale? Vamos. Lentes y el son del caballo. Hombrito, hombrito, hombrito. Son del caballo. Hombros, hombros, hombros. Y porque en familia. Ramón Quiroga estuvo con nosotros. Nosotros nos despedimos de él. Le agradecemos por haber estado aquí. Un abrazo enorme, padrino. Nos reencontramos la próxima semana. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau. Un aplauso. Un aplauso para Edran Ramón Quiroga. Esco. Chau. L ethno. Chau. 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 ¡Gracias!